VAMONOS 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 Fue el carril de la derecha Ya cambio Buenas tardes Hoy Viernes 27 Les comento que hacemos la cargada Aquí en la sanduichera va Aquí en la hermosa Ciudad de San Luis Potosí La tierra de mi gran camarada El Gato va, en paz descanse Recuerda el saludo a toda la banda que es de aquí va Ahí se armaron Se armaron 6 toneles 200 litros De un producto que se llama Flux SK D1100 Ya se que chingado será pero Aquí lo traigo ya banda Ay wey Vamos para los 20 de la caberita A ver Aquí viene incundioso ya saliendo Por el lateral de la 5-7 Por el lateral de la 5-7 Ahí Estos esperando que andan al puro siempre Estos esperando que andan al puro siempre Estos accidentaron Ay Me brinando que chingado Pincho de encaera Ay, güey, no hay una moto Pues así es, onda Hay que tener cuidado, ah A la hora de Estar tras el volante Ay, güey Y pues Ahí, reiterando los paleales Para la familia Serrano Mendoza Para el Cuauhtémoc Y Rafael Serrano Allá de la Iola De igual manera para el compa Sergio Miranda De Zetacoaro, Michoacán De la familia Miranda Allá mismo va radicando Allá en la ciudad de Santa Rosa Allá en el Golden State En Califas Y también Va a acordar el saludo para mi compa Rogelio Cambambia De Córdoba, Veracruz Erradicando Allá en el Estado de Venezuela Y para toda la banda de GRL De la Corporación GRL En Córdoba, Veracruz Ahí de igual manera va el saludo para mi compa Miguel Aguilar Allá en Queens New York City New York City Para mi compa Adrián Chávez En la ciudad de Norwalk En Connecticut Para el tremendo Bolillo Para mi compa Francisco Alaniz De Monterrey Para la rana Tremendo rana Martínez Allá en Atlanta, Georgia va Para mi compa Víctor Aguilar Allá en el Sunshine State En el Estado de Florida Ahí que vamos a acordar el saludo para mi compa Beto González De la Corporación Almex De aquí de la capital sanguichera va Y de igual manera para toda la banda de la Corporación Nototanques Fermacar Para el tremendo Angelillo El Villano El Miguel Y toda la banda y por aquel lado va El Cachorro